Nos puedes platicar, sacarle dudas a muchas personas que se preguntan, los recargos ya se van a terminar, ¿en qué aplican los recargos? Los recargos están manejando ahorita un descuento al momento de tramitar tu licencia de conducir y tu tarjeta de circulación. Si tienes algún recargo extemporáneo, se te va a quitar, siempre y cuando cumplas con los requisitos, que para renovar tu tarjeta tienes que traer la tarjeta de circulación anterior, tu póliza de seguro, tu licencia vigente y el no adeudo municipal. ¿Qué día es la fecha límite para entregar todo? Nuestro límite es el día 30 de septiembre. Nuestras oficinas van a estar abiertas el día sábado, el lunes, martes y miércoles hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener un horario de 8 a 6 de la tarde para prestarles un mejor servicio. Ese depósito que te piden que hagas en OXXO en alguna cuenta, eso no es cierto, eso es un fraude. El gobierno no se maneja de esa manera. Aquí tenemos nuestras propias cajas. Los invito a que hagan su cita en la página de internet, que viene siendo www.california.gov.mx. Ahí pueden sacar la cita para realizar el trámite de su licencia o venir aquí a nuestras instalaciones a sacar un turno. Muy bien amigos, pues ya tuvieron ya la información básica, los requisitos y en dónde están aplicando estos recargos el día de hoy aquí para el último día que sería el 30 de septiembre.